Soy Ricardo Rodríguez y el tratamiento que me he hecho ha sido el trasplante de cabello. Ha sido en toda la zona frontal únicamente, o sea aquí y en la parte de las entradas. Al principio notas que va saliendo como una pelusilla, ya ves que tiene la zona poblada, te va saliendo como una pelusilla y luego eso se cae y ya te empieza a salir el pelo normal. Que el que sale al principio es como, yo creo que se va adaptando, pero es pelo, es tu pelo que te va creciendo y se va adaptando, es como un poquito más seco, es diferente, pero a la vez que ya lo vas cortando y va creciendo pues es pelo normal. En mi caso era el de que te quitan una cinta de cuero cabelludo con los folículos. Luego se lo extraen uno a uno y luego me hacen como el agujero donde luego los plantan, como sembrar una planta básicamente. Entonces luego me van poniendo uno a uno y la verdad dolor ninguno. Te da una tranquilidad y una seguridad que yo sí lo recomiendo. Si es alguien, sobre todo yo vivo parte de mi imagen y pues quería mantener mi cabello que he tenido hasta que empezó a caerse.